¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos un día más a mi canal En el día de hoy os traigo la actualización semanal de este jueves 11 de agosto totalmente detallada Espero que te guste y si es así recuerda dejar ese grandioso like En el día de hoy no me quiero enrear con la introducción así que vamos ahora sí que sí con el vídeo Empezamos con el coche que han añadido en el día de hoy, el de clase Dragur Tiene un precio de comprar ahora de 1.870.000 y un precio especial de 1.402.000 Y en caso de que lo compre durante esta semana este nuevo vehículo vas a conseguir una gorra exclusiva Aquí os lo muestro y es que después de comprar el vehículo vas a tu armario, te vas a gorras, te vas a gorra de golf Y ahí puedes ver que tenemos la de golf jet y gris Y aprovecho para comentaros que si vamos también a las partes de arriba especiales DJ Tendremos una camiseta totalmente gratis y exclusiva por iniciar sesión durante esta semana También han metido las carreras de Cayo Perico y destacar aquí que no están disponibles en el modo creador Para jugar una de estas carreras te vas a Creadas por Roadstar y en el apartado de carreras podrás encontrar la de Cayo Perico Te aconsejo que me sigan en la plataforma morada ya que de aquí a unas cuantas horas estaremos en directo jugando con todos ustedes estas nuevas carreras Link abajo en la descripción Y ya por último en el día de hoy han añadido un nuevo coleccionable Se basa en un detector de metales pero hay que destacar aquí que no para todos los jugadores está disponible aún Los filtradores han confirmado que ha sido metido en el día de hoy Pero en este caso yo por ejemplo o algunas otras personas que he consultado tampoco les sale este nuevo coleccionable A otros muchos si les sale este nuevo coleccionable y comentan que es como conseguir la llave para la pistola Perico Esperemos que este error se solucione muy pronto y que todos podamos conseguir este nuevo coleccionable Os estaré dejando ahora mismo una imagen en pantalla donde se supone que debería salirnos este nuevo coleccionable La verdad que ya he perdido la cuenta de cuenta PC dicho coleccionable Pasamos al coche que se encuentra en la rueda del casino y con algo de suerte podremos conseguir totalmente gratis el Ubermatt Ziffer Pasamos al pre-ride y se encuentra el Swinger Para conseguirlo es tan simple como quedar top 1 3 días seguidos en las carreras de persecución Y como cada semana los vehículos en la pista de prueba también han sido actualizados los 3 Y en caso de la gente de nueva generación también fue actualizado el vehículo de prueba de How Special Work También han sido actualizados los 5 vehículos del concesionario de Simeon Y el Luxury Auto ha pasado más de lo mismo habiendo ahora mismo el Autat y también el Torero XO Empezamos con los descuentos y para empezar tenemos los bunkers a un 40% de descuento Pero en sus modificaciones no están en descuento Los almacenes de seguro ser de carga especial se encuentran al 30% de descuento Y a la hora de comprar carga especial va a estar a un 50% de descuento Empezamos con los vehículos que vamos a tener para rato Y empezamos con el penetrator que de 880.000 ha pasado a 616.000 El FMJ en el Indario Motorsport ha pasado de 1.750.000 a 1.050.000 Un buen descuento Continuamos con otro buen descuento El 811 de 1.135.000 ha pasado a 567.000 El T20 de 2.200.000 que estaba anteriormente ahora se encuentra a 1.540.000 El Carbonizare que está en el Indario Motorsport ha pasado de 195.000 a 78.000 Continuamos con el Windsor Drop que de 900.000 ha pasado a 540.000 dólares Continuamos con Connocentis que de 254.000 ha pasado a 152.400 Pero destacar que la versión blindada no está en descuento Y para terminar el Indario Motorsport vamos con el Super Diamond que de 250.000 ha pasado a 125.000 dólares Pasamos a su San Andreas y se encuentra la moto de filler en descuento Con un precio de comprar ahora de 206.000 y un precio especial de 154.000 En War Store tendremos el Bricade con un precio final de 666.000 En Venice tenemos el Italy GTB en descuento con un precio final de 832.000 Pero su mejora no está en descuento Y para terminar con los descuentos de vehículos vamos a irnos al Arena World Y vamos a tener el Imperator a un precio de comprar ahora de 1.370.000 Continuamos con las armas arrojadizas que van a estar a un 50% de descuento Y terminamos con el último descuento y es que la ropa de estar por casa se encuentra toda a un 50% más barata Y para terminar con toda la información vamonos a las bonificaciones Y es que las carreras de Cayo Perico que es nombre anteriormente están a 1x2 de RP y de dinero Y la última bonificación de esta semana será que es que Lupe va a tardar la mitad de tiempo Cuando le pidamos que vaya por carga especial Así que nada familia esto sería todo por esta actualización semanal de este 11 de Agosto Espero que te haya gustado el vídeo que me dejes ese pulgar hacia arriba que estaré muy agradecido de corazón Y en caso de que seas nuevo y te haya gustado este vídeo te invito a que te suscribas que es totalmente gratis Y me estarás apoyando un montonazo Y recuerda que si quieres enterarte de todo lo que subo aquí al canal simplemente activa todas las notificaciones Y ya para terminar simplemente deciros que tienen la crew principal abajo en la descripción Cuando suba este vídeo habrá 60 espacios libres para que ustedes se puedan unir y también un nuevo color de crew Es algo que no suelo comentar pero bueno que está abajo en la descripción y te invito a que te unas Así que nada familia recordar yo soy Canario y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós